Hola chicos, vamos a Fernanda y yo soy Chaloela Tengo mi hermana hoy No unos días no les he decidido pero tengo yo patitos Mi hermana los ama Sí, porque en verdad me duele ¿Qué son Fernanda? Patitos Patitos No No No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!